El equipo de una misión espacial está preparado para cualquier imprevisto que pueda surgir antes, durante y después de un lanzamiento. Sin embargo, lo que pocos esperarían encontrar es algo fino y diminuto que pueda provocar un insólito retraso. Es lo que ocurrió durante la última misión de SpaceX, empresa de Elon Musk, el hombre más rico del mundo. El suceso tuvo lugar el pasado 5 de octubre. Ese día, la Crew Dragon Endurance, sobre el cohete Falcon 9, debía iniciar la misión Crew-5. Sin embargo, todo tuvo que suspenderse por unos instantes, ya que el equipo de SpaceX halló un pelo humano. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Aunque podría suponerse algo mínimo y sin importancia, lo cierto es que esto podría haber provocado grandes consecuencias. El cabello que fue encontrado en el sello del pestillo hizo que los cuatro tripulantes a bordo fueran alertados de la situación, justo cuando la escotilla ya se había cerrado y ya se había dado la cuenta regresiva. Este tipo de hallazgos se conocen como Foreign Object Debris, FOT, según el lenguaje empleado en la ingeniería. El equipo de SpaceX debió reabrir la escotilla, retirar el pelo humano y revisar la zona por si encontraba otros FOT similares, que pudieran retrasar aún más el lanzamiento. Tras ello, todo se limpió y se volvió a sellar para llevar a cabo la misión. Así, el lanzamiento se pudo continuar con total normalidad y al día siguiente, los cuatro tripulantes, Nicolette Mann, Yotskasana, Koishwakata y Ana Kikina, pudieron aterrizar con éxito en la Estación Espacial Internacional. Según la NASA, los FOT pueden ser desde lápices hasta polvo o cabello humano, como es el caso de SpaceX. Tal y como explica Tom Simons, subgerente de naves espaciales en el Centro Espacial Johnson, la agencia estadounidense no escatima en este tipo de casos, ya que la principal preocupación es que nada puede dañar o perjudicar el hardware o al propio personal de la nave. En otras noticias, las apuestas nunca han sido tan altas para SpaceX de Elon Musk. El miércoles, la compañía intentó enviar a dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional en una misión llamada Demo-2 y no pudo por mal tiempo. Lo intentarán de nuevo este sábado. Sería la primera vez en la historia que una compañía aeroespacial comercial lleva a humanos a la órbita de la Tierra. La NASA y los aficionados al espacio han esperado casi una década para este hito, que marcará el comienzo del regreso de los vuelos espaciales humanos desde suelo estadounidense. La NASA y los aficionados a temas del espacio se sintieron decepcionados el miércoles cuando se suspendió el primer intento debido al clima. Han esperado casi una década por este hito, que marcará el comienzo del regreso de los vuelos espaciales humanos al suelo de Estados Unidos. El próximo lanzamiento está programado para el sábado a las 3.22 pm, pero sobre si el cohete despegará o no, lo más probable es que eso se determine según el pronóstico del tiempo nuevamente. Hasta el viernes por la mañana, el 45 Ala Espacial, un brazo del ejército de Estados Unidos, se supervisa todos los lanzamientos del cohete de la costa este. Predice un 50% de posibilidades de que el clima se mantenga lo suficiente como para lanzarse el sábado, y las probabilidades son ligeramente mejores, alrededor de un 60% de posibilidades, para la próxima ventana de oportunidad de despegue el domingo. Es temporada de huracanes en Florida Central, y eso significa que los oficiales de lanzamiento están lidiando con condiciones climáticas que a menudo son severas y extremamente volubles. Después de soportar varias tormentas eléctricas y una advertencia de tornado al miércoles, el cielo comenzó a aclararse a la hora del despegue, pero en última instancia las nubes y el riesgo de relámpagos era demasiado alto para permitir el lanzamiento. Con solo unos minutos restantes en el reloj de cuenta regresiva, las autoridades incluso sugirieron el miércoles que el cohete podría haber despegado si el tiempo de lanzamiento hubiera sido solo 10 o 20 minutos más tarde. Pero esa no es una posibilidad para esta misión, ya que los astronautas se dirigen al espacio para conectarse con la Estación Espacial Internacional, que orbita a unas 250 millas sobre la Tierra, y recorre más de 17.000 millas por hora. Eso significa que la nave espacial tendrá que seguir un cronograma de lanzamiento extremadamente preciso. Los planes de la NASA y SpaceX podrían cambiar en cualquier momento entre ahora y el sábado por la tarde, dependiendo de cómo cambie el pronóstico. También requerirá bastante suerte. Si el cohete falla y la cápsula Crew Dragon de SpaceX necesita usar su sistema de abordo de emergencia para arrocar a los astronautas de un lugar seguro, aterrizarán en el océano. Y eso significa que los funcionarios deben asegurarse de que el aterrizaje no se vuelva más peligroso por una tormenta severa u bolas fuertes, por lo que escanean un tramo masivo del océano hasta la costa de Irlanda. El equipo también utiliza todo tipo de instrumentos, incluidos radares y globos meteorológicos, para garantizar que el cohete tenga una conducción suave en toda la atmósfera superior. El lanzamiento de la nave espacial Crew Dragon de SpaceX avanza a pesar de la pandemia del COVID-19, que ha cerrado las operaciones privadas y gubernamentales en Estados Unidos. La NASA dice que debe continuar con la misión para mantener la Estación Espacial Internacional, un gigantesco laboratorio de órbita, con el personal completo de astronautas estadounidenses. El alto funcionario de la agencia espacial Jim Birnstein también dijo que espera que este lanzamiento inspire asombro y suba el ánimo de la gente durante la actual crisis de salud. ¿Por qué es importante? Estados Unidos no ha lanzado sus propios astronautas al espacio desde el programa del Transbordador Espacial, que terminó en 2011. Desde entonces, los astronautas de la NASA han tenido que viajar a Rusia y entrenar en la nave espacial Soyuz del país. Esos asientos le han costado a la NASA unos 86 millones cada uno, pero la agencia espacial decidió no crear su propio reemplazo para el transbordador. En cambio, le pidió al sector privado que desarrollara una nave espacial capaz de transportar con seguridad a los astronautas hacia y desde la Estación Espacial Internacional. Una decisión controvertida, considerando que la NASA nunca antes había subcontratado el desarrollo de una nave espacial con clasificación humana. La idea era que las empresas comerciales podrían reducir los costos e impulsar la innovación. Y la NASA tendría más tiempo y recursos para concentrarse en explorar más profundamente el sistema solar. En 2014, la NASA otorgó dos contratos, 4.200 millones para Boeing para construir su vehículo Starliner y 2.600 millones para SpaceX, que planeaba crear una versión digna de la nave espacial Creed Dragon, que ya estaba volando con carga hacia y desde la Estación Espacial Internacional. La NASA ya había invertido dinero en el desarrollo de SpaceX de la cápsula Dragon, utilizada para transportar carga. La agencia espacial ha dicho que Boeing recibió más dinero porque estaba diseñando la Starliner desde cero. Boeing recientemente sufrió un revés significativo cuando una cápsula Starliner no funcionó correctamente durante un vuelo de prueba clave. Pero si SpaceX puede llevar a cabo esta misión, será una gran victoria para la NASA, que ha estado presionando por más asociaciones comerciales. SpaceX y la NASA organizarán una transmisión web durante el despegue, y mantendrán esa cobertura en vivo al menos hasta que Creed Dragon atraque en la Estación Espacial aproximadamente 19 horas después del lanzamiento. Déjanos saber tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, dale like y recuerda darle click a la campanita para que estés súper pendiente de los próximos vídeos con temáticas tan interesantes como éste. Hasta la próxima.